Se salieron los payasos de los Valentinos. ¡Oh, no! ¿Qué pasó, muchachos? Brother, para maracaibo mía. ¡Póntese, pues! ¿Compraron las franitas en Black Friday o simplemente son ridículos? ¡Hey, güey! Mira que aquí sí te mandamos bien. Me encarga el cagado. Ajá, entonces, ¿quién coño son ustedes? Ey, somos locura en gaita y algo más. ¡Gaita! ¿Con ese acento? Esa verga no pega, papá. Sí, somos fraqueños y de corazón zuliano. Y tenemos más de 25 años tocando gaita. Y ahora estamos aquí en Europa. Papi, gaita lo caraqueño. Esa verga como si un yugoslavo hiciera ya. ¿Qué es que no nos crees que ha pasado? Hacen el trabajo, maracuchos, coño. Mira, vale, pero yo no estoy diciendo eso, concha. Ey, papá, bájale dos, bájale dos. ¡Ey, campeón! ¿Qué pasó? Un caucho, un caucho. Bájate a ver el caucho. Un caucho. ¡Gracias!